En el marco de la octava cita del Mundial Superbikes, celebrado en Laguna Seca, el CEO de Ducati, Claudio Domenicali, acompañado por los pilotos del equipo Arubaid Racing Ducati, Chad Davis y Marco Melandri, desvelaban la nueva Ducati 1299 Panigale R Final Edition, creada como un homenaje al motor bicilíndrico italiano que ha hecho historia en el campeonato del mundo de Superbike. Esta edición especial homologada a Euro 4 equipa una evolución del motor de la 1299 Superleyera, el Superquadro Final Edition, capaz de entregar una potencia de 209 caballos a 11.000 revoluciones. La parte ciclo en cambio deriva de la Panigale R, estructura monocasco ultracompacta con suspensiones mecánicas all-ins y un ángulo de lanzamiento de 24 grados. Equipa además un escape Akrapovich totalmente de titanio, con silenciador dual elevado como los de Superbikes. El peso del conjunto se queda en unos contenidos 179 kilos. Cada Panigale R Final Edition está numerada individualmente, no es una edición limitada y sin duda el gran atractivo estético radica en su decoración tricolor con la bandera de Italia, rojo, blanco y verde, con ruedas en rojo. No falta un completo paquete electrónico que incluye la plataforma inercial de Bosch y está equipado con ABS con asistencia en curva, control anti-wheelie, control de tracción y control de freno motor, entre muchas otras funcionalidades electrónicas. Las primeras unidades de la nueva Ducati 1299 Panigale R Final Edition estarán disponibles en este mes de julio con un precio estimado de 45.000 euros. Gracias.